y hola mi gente como veis aquí estoy de nuevo espero que estéis bien con un nuevo vídeo medallones de merluza con almejas y gambitas bueno una receta muy facilita para que podáis hacerla pues en cualquier momentito que no tengáis mucho tiempo os va a servir súper bien bueno y aquí como veis tengo la cazuela que vamos a añadir el aceite pero bueno primero voy a encender la vitro porque no había entendido bueno ya está echaremos como dos cucharadas de aceite bueno dos cucharadas dejamos que el aceite se vaya calentando un poquito y bueno los medallones los tengo ya con un poco de sal y pimienta así lo que vamos a hacer va a ser ponerlos a dorar un poquito así los vamos colocando bien uno a uno en el aceite que ya está caliente y ahí ya salen las burbujitas y eso vamos a dorarlo un poquito como la carne cuando la marcamos por lo mismo con el pescado así le pongo un poquito de polvo de ajo para que le dé gustito al pescado eso es y un poquito más de sal le voy a echar bueno una vez que ya hemos puesto todos y le hemos echado el ajito y todo les vamos dando la vuelta según he ido añadiendo los pues le vamos dando la vuelta veis como ya ha cogido un poquito de color sólo queremos eso que coja un poquito de color ahí está dándole la vuelta así este se resiste pero nada ahí están eso es nada un segundito y ahora el primero que hemos dado la vuelta ya sacamos así no quiero mucho porque si no se secaría mucho el pescado y lo único que quiero es que quede un poco marcadito así y que el aceite coja un poquito su sabor vale bueno ya veis que no tiene nada de ingredientes que enseguida se va a hacer ni cebolla ni nada bueno ahora en el aceite lo voy a bajar un poquito el fuego y le voy a añadir las dos cucharas de harina así y nada a remover removemos bien para que se nos haga la harina y ya sabéis que no sepa crudo luego que nos quede bien hecha con la misma paletina esta se hace muy bien nos va a salir grumos ni nada bueno así y una vez ya de que tenemos como veis que está ese colorcito ya de la harina que ya está hecha le vamos a añadir el medio vasito de vino blanco ahí y ahora pues lo mismo removemos bien para que se evapore y yo tengo el caldo el caldo lo que he hecho ha sido una pastilla de estas de caldo disolverla en el microondas de hecho ahora medio vaso así lo remuevo bien eso es la que tenga caldo de pescado pues perfecto mucho mejor que se puede hacer con unas cabezas de merluza cuando viene los desperdicios que decimos las como se dicen que ahora no me sale el esqueleto de la merluza las espinas pues con todo eso se puede hacer un buen caldo y ahora le añado el otro medio vasito de caldo en total le echo un vaso un vaso de caldo y es súper sencilla de hacer y ya veis que no tiene nada de ingredientes y está muy rico muy rico el pescado así si no tenéis prisa y no tenéis tiempo de cebolla ni nada pues bueno y ahora un poquito de agua un poquito de agua porque a mí me gusta que la salsita no me quede muy espesa a ver ni espesa ni caldosa una intermedio luego como le echo un poquito de agua le voy a añadir un poquito más de sal pero eso ya sabéis que es al gusto de cada uno la sal como mejor os parezca el que sea saladito pues más sal y el que sea poquito que sea sosito pues menos bueno pues esto ya lo tenemos veis mirar esta es como lo quiero así la salsa y ahora ya añadir el pescado vamos poniendo los medallones este es un pescado súper rico para los niños os lo aconsejo no tiene nada de espinas es una manera de que coman pescadito y ya veis que no tardáis nada en prepararlo no tiene ningún misterio mira echamos el juguito que ha dejado antes así de cuando hemos dorado el medallón y ahora añadimos las gambitas así por encima que se nos hagan bien y esto ya está lo tapamos bien perdón un poquito de perejil eso es un poquito de perejil ahora sí ahora ya lo tapamos y dos minutitos y a los dos minutos le damos la vuelta cogemos y damos la vueltita a los medallones si veis ya van cogiendo su tono ya están casi hechos el pescado ya sabéis que se hacen nada es muy fácil y muy rápido de preparar porque se cocina enseguida este se resistía pero ahí va bueno y ahora volvemos a tapar y dejamos otros dos minutos pero ya sabéis que al minuto lo abrimos y echamos las almejas así que de otros vídeos ya habréis visto o sea dos minutos también pero al minuto abrimos y dejamos las almejas así las colocamos bien volvemos a tapar ahí y otro minutito y esto ya está veis las almejas abiertas bueno pues echamos ahora bien de perejil apagamos el fuego y lo vamos a servir así que si os ha gustado mi vídeo espero que me deis dedito arriba os suscribáis y compartáis y muchas gracias por ver mis vídeos mirar veis como ha quedado listo para comer ya no ya no no no